Hola a todos, gracias por venir hoy a esta convocatoria de rueda de prensa que para nosotros es muy significativa. En primer lugar, porque como todos conocéis, celebramos el día de la discapacidad de las personas con discapacidad. El día 3 de diciembre fue una fecha adoptada por el Movimiento Asociativo de las Personas con Discapacidad y sus familiares en el mundo entero para reivindicar derechos, calidad de vida y condiciones de desarrollo social acordes con la dignidad de las personas con discapacidad. En esta fecha, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el día 14 de octubre de 1942, la cual proclamó, con el propósito expreso de que esta fecha se celebraran reuniones de diversa índole, para llamar la atención acerca de la situación de las personas con discapacidad en relación con su calidad de vida, su salud, la educación, el trabajo, el ocio, el deporte y en general, el ejercicio de los derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales de ellas. Su conformación es una consecuencia del trabajo de diez años de todo el movimiento asociativo, desde 1983 hasta 1992. Hoy, más que una celebración, es una acción propositiva, una acción reivindicativa de la lucha, trabajo, por la ilusión, por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y del desarrollo de sus familiares. Podríamos decir que la discapacidad es el resultado de la interacción de las personas con diversidad culturales y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad. Alrededor de un 15% de la población mundial, mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. El día de la discapacidad tiene como objetivo fomentar su integración en la sociedad y promover la ayudandad de oportunidades. Desde Apades, una sociedad ya madura, 50 años, queremos mostrarnos como una organización cuya misión y valores defiende la entidad al servicio de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de sus familiares. Todos nuestros centros ofrecen servicios en proa de conseguir la bien construcción de nuestros clientes en la sociedad. Los más de 125 profesionales que componen el equipo humano de Apades asumen como principal responsabilidad ofrecer la mejor atención a las personas, a sus familiares, con un desempeño profesional, riguroso, eficaz y ético. Hoy es día para celebrar la unidad de todas las familias profesionales de las personas con discapacidad. Y todos juntos seguirán con discapacidad. Y todos juntos seguirán haciendo una Pades, una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, tal como se hizo hace exactamente el día 14 de abril de 1970. Una Pades que nació desde el esfuerzo, el entusiasmo, hoy hace 50 años. En especial, hoy es un día para recordar a Pades lo que fue aquella función principal de unas personas que, entre ellas, capitaneadas o abanderadas por un presidente, como era Francisco García Romero, así como con un vicepresidente Hilario Hernández de Hernández, o un tesorero Antonio Tomás Miralles y un secretario Antonio García López, entre otros, entre Vicente Prado, Hernández de 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 Carlos García Romero, hombres de Villena que hicieron posible que el día 14 de abril de 1970, perdón, el día 30 de abril de 1970, se constituyera la primera Asamblea de África. Por lo tanto, es digno de hacer mención a aquello que no había nada, nada de nada en la discapacidad. Todos sabemos o recordamos que somos ya más mayores como las personas que tenían cualquier tipo de discapacidad estaban enterradas en sus casas. Y gracias a estos hombres, Milena fue pionera en todo, en todo para que empezara la integración de todas estas personas. En la mesa hoy me acompañan la vicepresidenta Amparo Martínez y Emi como gerente de la asociación, el cual la APAES hizo un nombramiento hace un año de una comisión que se encargaba de preparar el 50 aniversario de nuestra asociación. 50 aniversario que iniciamos hoy y que culminará en el último trimestre del próximo año, más o menos. Esta comisión ahora comentará Amparo, cómo se integró y después Emi nos introducirá en las propuestas del programa que se van a declarar durante el presentado. Cabe destacar que se va a hacer una actividad totalmente digna, participativa y que lo que pertenemos en la APAES es, en primer lugar, dar las gracias a Villena y a su comarca. Dar las gracias a todos los ayuntamientos que han hecho posible que APAES esté hoy donde está. Principalmente al ayuntamiento de Villena, porque como sede que tenemos en Villena, ha sido el, digamos, el ayuntamiento artícide del resto de los ayuntamientos de la comarca. Dar las gracias al mundo empresarial y en especial dar las gracias a ti, que me estás escuchando. A vosotros, los medios de comunicación, que habéis hecho posible de llevar las buenas noticias a la gente de nuestro entorno. Dar las gracias a cada una de las personas de aquí. Y sobre todo, yo creo especialmente en la APAES, dar las gracias a los 250 y en atención temprana cerca de unos pocos más. Dar las gracias a todos ellos por darnos la oportunidad de aprender cada día de cada uno de nuestros clientes. Por lo tanto, le doy la palabra a Amparo, que es mucho gusto, y va a invitarnos lo comentado en lo que ha sido la comisión creada para celebrar las 50 aniversarias. Hola, buenos días a todos por vuestra presencia. Y nada, comentaros que con la celebración del 50 aniversario, lo que queremos es aprovechar todo lo que la gente de Villena, como bien ha dicho Jorge y Comarca, ha hecho por los rafales. Gracias a que hace 50 años, unas personas que llenas de ilusión, sin medios, pero con mucho entusiasmo, pusieron los cimientos para que hoy hayamos llegado hasta aquí y seamos referencia. Comentaros que la comisión empezó a trabajar en septiembre del 2018 con las directrices marcadas por Luis Ferri, que es buen conocedor de la asociación y trabajador siempre con ella. Elaboró un programa muy completo con el que empezamos a trabajar desde el principio. También quiero destacar que en los actos que se van a celebrar, queremos que los protagonistas sean siempre nuestros usuarios. Y desde aquí quiero invitar a participar a toda la gente y a vivir este año con la misma ilusión que tenemos nosotros. Que aunque sabemos que es un proyecto muy ambicioso, sabemos que con la ilusión y el apoyo de todos, seguro que será un éxito. Y deciros también que después de nuestros primeros 50 años, como seguimos teniendo muchas necesidades que cubrir, pues vamos a seguir trabajando con el mismo empeño que siempre. Y nada, danos las gracias a la prensa por la atención que siempre nos dispensáis y a la ilusión que hacéis siempre de todas nuestras actividades. Y os paso con él, que ya os va a detallar el programa que he realizado en la comisión. Buenos días a todos y todas. Esto del invento está muy bien, pero desplazan los paqueles. Bueno, a mí me corresponde, me corresponde hablaros de lo que va a suponer el 50 aniversario, de la celebración de la comisión del aniversario. En primer lugar, deciros que se pensó en este acto como una oportunidad para reforzar lo que es la misión de Apatis, que es reforzar lo que entendemos como objetivo último, que es la plena ilusión de las personas con discapacidad intelectual. También queremos con este acto aportar una mayor visibilidad a todas las personas y a todo el colectivo de Apatis. Y al mismo tiempo, en este acto, agradecer, tenemos la oportunidad para agradecer a todas las personas, entidades, instituciones que han hecho posible que Apatis sea hoy en día la institución que es un referente en el sector. Los protagonistas, como ha dicho Amparo, van a ser en todos los actos nuestros clientes, de todos los centros. Y queríamos remarcar también que la celebración de este 50 aniversario va a suponer un continuo de actos de colaboración y participación y pretendemos que tenga un coste cero. Los protagonistas, en primer lugar, van a ser las personas con discapacidad intelectual, sus familias, los profesionales y, por supuesto, todos los socios, socias de Apatis y todas las personas que vienen colaborando en Apatis. Como veréis, para la celebración de este aniversario, hemos añadido un lema a la imagen de Apatis, el lema 50 años de ilusiones e inclusión. Por supuesto, como ya he dicho antes, la palabra inclusión es el leitmotiv de Apatis, es el objetivo más importante que tiene Apatis. Y la palabra ilusiones hace referencia a la motivación que ha tenido Apatis desde el principio, las motivaciones para crear centros, recursos, proyectos, suma de esfuerzos para conseguir lo que hoy en día es esta asociación y lo que representa, no solo para la ciudad de Villena, sino también para todos los sectores. Y, llegados a este punto, yo creo que ya me toca explicaros un poquito en qué va a consistir el programa. En primer lugar, para dar discusión a esta serie de actos y para darnos a conocer, como os he dicho, la Apatis pretende tener mayor visibilidad, hemos confeccionado un díptico con una breve exposición de los dos Apatis y, por dentro, una breve también exposición de lo que significa el trabajo en los centros y lo que suponen los centros, desde la atención temprana a todos. Y os voy a hacer los datos previstos para la conmemoración de esta femeride, son muy variados y, como he dicho, pretendemos que participen todos, tetros, servicios, población, etc. En primer lugar, está prevista que haya, es un programa flexible, es un programa abierto, solo os voy a hablar de algunas cosas que ya están más o menos claras, pero a lo largo del coro del año se van a ir sucediendo muchas actividades como podéis concordar. Primero va a haber una exposición de dibujos que se va a llevar a cabo en la Casa de Cultura a lo largo del 2 de diciembre. Esta exposición de dibujos la prepararán los clientes de todos los centros y recursos que tiene Apatis y después, en el mes de marzo, el día 5 de marzo, se va a estrenar una exposición fotográfica en la Casa de Cultura. Una exposición fotográfica que lo que pretende es recoger lo que ha sido Apatis a lo largo de estos 50 años, con el trabajo que se ha llevado a cabo, actividades lúdicas, en fin, un recorrido por todo lo que supone esta trayectoria que conmemoramos. Apatis siempre ha estado muy preocupada por lo que significa la cultura, por lo que significa la formación y dentro de estos actos también está previsto que haya una conferencia que se titula Aportaciones de la Neurociencia sobre Discapacidad Intelectual y los Trastornos del Neurodesarrollo. Va a ser una conferencia que va a contar componentes de alto nivel. Ya hemos contactado con el director del Instituto de Neurociencias, con el director del Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica y será una conferencia abierta que todavía tenemos la fecha completa. Además, se van a llevar a cabo jornadas de puertas abiertas en los centros, pretendemos hacer una fiesta también popular con motivo de la celebración del 50 aniversario y además, cada centro irá salpicando durante todo el año actividades propias de cada recurso. Y al final cerraremos el año con un concierto que se llevará a cabo en el peado. Con sorpresas y con más cosas que me han advertido que no las cuente todas ahora para no desvelar todo el cuento, pero en líneas generales, esto va a ser la celebración del 50 aniversario. Deciros que estamos muy contentos por haber podido llegar a celebrar esta primera idea y además, partiendo de que un grupo de familias empezaron, como se ha dicho, con un grupo de niños y con locales seguidos por el parro, por el poblado, llegar a la red de centros y recursos que tiene ahora París a lo largo de 50 años, creo que es un motivo de satisfacción no solo para París, sino también para toda la comarca, toda la provincia y para todo el colectivo de personas con discapacidad de interés igual que lo necesitan. Nada más, si tenéis alguna pregunta. Pues, para la realización de este último recurso, diría que saldrá la convocatoria de ayudas y ver si a París puede asumir el reto de ir adelante. Aunque últimamente parece ser que las directrices que emanan desde la Consejería parece que se va a centros más redondidos y más a centros más de viviendas. ¿De nada? Sí. Y por ahí parece que... Pero bueno, en el momento salga la información o el boletín correspondiente, automáticamente nos daremos con todo cariño y veremos hacia dónde podemos ir. A París también hay que seguir aprendiendo. Porque estamos en una sociedad que la gente nos demanda nuestros servicios, tenemos que dar respuesta. ¿Qué fue en los primeros inicios? Porque hoy en día tenemos una administración que más o menos funciona, nos da dinero, atendemos, pero es lo primero que tenía. Su propia ilusión y su esfuerzo. París es el que gracias a estas personas y que, por lo largo, han sido el que no por aquí en el nombre de los presidentes que había tenido en París. Sí, doce presidentes, con sus correspondientes juntas directivas, los que han hecho posible que París sea hoy y esté celebrando el último año. Nuestro reconocimiento a estas doce personas y a sus juntas directivas. Empezó y les pidieron unos locales para atender a seis niños con discapacidad intelectual en la parroquia del barrio San Francisco. A partir del año 1964, empezaron a buscar locales que creo que se materializó la compra en torno al año 69-70 en Luciano López Ferrer. Y allí se trasladaron todos los recursos que entonces tenía París. Y allí ha estado el colegio, ha estado atención temprana a la administración hasta hace bien poco, porque el colegio se inauguró en el año 2000. Atención temprana, donde estamos ahora, en el año 2009. Quiere decirse que Luciano López Ferrer ha sido un poco el germen, el cultivo de todo lo que luego ha crecido. Hay un dato importante que en aquellos momentos el patrimonio familiar de cada uno de los componentes se tuvo que poner como garantías para poder sacar la operación de crédito que en aquellos momentos, no sé si fue la caja provincial, pero me suena más o menos que fue esta entidad la que concedió el préstamo para poder adquirir precisamente el entrasuelo que tenemos. Y eso, pues bueno, tenemos que saber y reconocer los que hoy tenemos los chavales en casa que aquellos estaban en la misma situación que nosotros, aquella generación estuvo en la misma generación que nosotros, pero sin embargo hoy contamos con recursos gracias al esfuerzo de estas personas. Es que esto tenemos que tenerlo muy claro. Las cosas no se nos dan dadas. Hay que luchar, como dice el día de la discapacidad, hay que luchar y hay que hacer para que se convierta en realidad lo que tan necesario es para las personas con discapacidad. Gracias. Gracias.